Música Bienvenidos a otra edición del Académico, este programa que te invita a ver todas las conferencias y charlas que se dan en la Universidad Nacional de Cuyo. Así arrancamos. Inclusión digital, acceso al conocimiento, qué lugar ocupan las tecnologías en estos procesos educativos actuales. Sobre todo esto, habla Jesús María Salinas, el docente investigador español que vino a la Universidad Nacional de Cuyo para hablar todos estos temas. Escuchalo. La inclusión digital, yo la asociaría a tres procesos importantes. Y vamos a ir hacia el corazón y sobre todo me dedicaré a hablar de los dos o del último sobre todo. Lo primero es el de la disponibilidad en la comunidad de las infraestructuras de telecomunicaciones y redes. La llegada de la tecnología, la llegada de tecnología a las comunidades, la llegada de la tecnología a las escuelas, piensen por ejemplo conectar igualdad, llega a las máquinas. Esa es la primera, la primera, primer proceso importante de la inclusión, pero que a veces se enfatiza demasiado. El segundo es la accesibilidad de los servicios que ofrece la tecnología. Es decir, qué accesibilidad tiene la población a los servicios que pueden correr por esas tecnologías. Uno puede estar al lado de la fibra óptica más potente del mundo y no poder tocarla. O puede tener infraestructura y no saber acceder a los servicios que se ofrecen. Y el tercero está relacionado con las competencias y el conocimiento para hacer un uso adecuado de estas tecnologías. En general, la evolución de la sociedad ha ido asociada a evolución en la transferencia del conocimiento y en el sistema productivo. Ahora, eso lo que ha ocurrido ahora es que va justo a la vez. La revolución industrial no está asociada, por ejemplo, ni a la imprenta, ni a la evolución de la imprenta, ni a otros cambios en las tecnologías o en la transferencia de conocimiento. En este momento, eso funciona a la vez. Y eso quiere decir que la sociedad, en general, está en una economía verdaderamente conectada. Y todos los elementos o todos los procesos sociales giran de una forma o de otra, no todos, pero la mayoría giran de una forma o de otra a través de las tecnologías. La accesibilidad y disponer de las competencias para manejarse con estas tecnologías suponen uno de los derechos, una de las oportunidades que comunidades e individuos necesitan para ir avanzando en los temas de la igualdad y la justicia social. Claro, estos elementos normalmente están asociados a... suelen estar en los objetivos de los ministerios de educación, etc. Por lo tanto, desde el punto de vista educativo, desde el que yo miro el proceso, es fundamental trabajar en esta parte de competencias, de manejo de las competencias de las personas para el manejo de las tecnologías, el desarrollo de las competencias para la gestión personal del conocimiento y en las competencias para el acceso al conocimiento de los individuos colectivos y de las comunidades. En esa idea es en la que más o menos voy a ir moviéndome en este rato. Claro, todo esto también, las tecnologías, los avances tecnológicos, está cambiando a las personas. Es decir, ¿hasta qué punto transforma a las personas las tecnologías digitales? Las transforma en la comunicación. Ya no nos comunicamos igual. Las transforma en el acceso al conocimiento, en la transferencia, en la afectividad. Si se fijan, bueno, nosotros también, iba a decir los jóvenes, pero nosotros también, hay una parte de la afectividad que la hemos derivado a cosas como redes sociales, que en otro momento lo hacíamos de otra forma. En cualquier caso, las tecnologías nos están condicionando de alguna forma y el no tener la accesibilidad suficiente o no tener las competencias para manejarse adecuadamente, lo que estamos haciendo es desperdiciar las oportunidades. O lo que es lo mismo, aquellos que no disponen de estas competencias y esta accesibilidad a las posibilidades que dan las tecnologías para la transferencia, para el intercambio, para la creación, para compartir conocimiento, entonces están en una clara desventaja. Por eso todo esto está asociado a la inclusión. A la inclusión educativa e inclusión digital. Para mí hay tres, como tres conceptos o tres temas cruciales a la hora de enfrentarnos a la inclusión digital o a la generación de proyectos de inclusión digital. El primero está asociado a la universalización de la educación. Habitualmente, como hemos dicho, sobre todo los proyectos que desarrollan el primer tipo de la accesibilidad de las tecnologías, las infraestructuras y las redes, generalmente, al menos en sus objetivos, pretenden la universalización de la educación. Aunque después, el cómo lo hace cada país, chirría con eso. No suele tener muy buena sintonía con esto. Pero, en general, al menos en el aspecto declarativo, van las infraestructuras, las tecnologías, cuando hablamos de inclusión digital en esta perspectiva, pretenden la universalización de la educación. Y deberían. Por lo tanto, una de nuestras preocupaciones es que las tecnologías digitales, las competencias de manejo de la información, las competencias personales, los sistemas personales de gestión del propio conocimiento y del conocimiento de las comunidades, deben ir hacia esa universalización de la educación. Más si somos profesionales que nos dedicamos a esto. El segundo es que, y eso es sobre todo desde el mundo educativo, las tecnologías deben mejorar, deben ir en la dirección de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Proceso de enseñanza-aprendizaje entendido no como, o no solo como la transmisión del conocimiento, sino como la generación de las condiciones para que el alumno, con los recursos que le proporcionamos, aprenda. Esto se simplifica, y es una simplificación peligrosa, que es la idea del paradigma de la enseñanza frente al paradigma del aprendizaje. Asociando enseñanza a transmisión, o a mera transmisión de conocimiento, es decir, a una enseñanza transmisiva totalmente, un proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente transmisivo. Y el aprendizaje, digamos, tendría la factura positiva de que es el alumno el que realiza actividad positiva. Ya les digo que hablar de enseñanza-aprendizaje normalmente, solo poner enseñanza-aprendizaje, me gusta recalcarlo por eso, porque desde el punto de vista de la enseñanza, la enseñanza es poner a disposición de los alumnos todos aquellos recursos ordenados o organizados para que el alumno tenga el mejor proceso, respecto al mejor proceso de aprendizaje. Desde esa perspectiva, las tecnologías tienen que entrar en todos los procesos del sistema educativo. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre normalmente es que los proyectos orientados a la universalización, que normalmente están apoyados en la distribución de la tecnología, se paran ahí. Es decir, cuando la tecnología entra en el centro, nos paramos. Lo que ocurre siempre es, hemos entregado las máquinas. Los niños recibieron las máquinas. Bueno, este es de hace meses, que es el último que tome, pero si van hoy, seguro que el último que han puesto hace referencia a que en algún sitio han entregado una máquina a alguien. porque no se puede fotografiar la mejora en el conocimiento de las personas. Y por lo tanto, un político saludando a una persona con mucho conocimiento es lo mismo que si saluda a un ignorante. Y por lo tanto, al político no le sirve. ¿Qué va a pasar con estos proyectos cuando no les interese ya repetir este tipo de noticias en la prensa, etcétera? Pues perderán vigencia porque la política de corto plazo suele trabajar en esta línea. Es decir, que lo que buscan es el impacto en la sociedad de esas políticas a través de los medios de comunicación. Pero si los medios de comunicación ya abandonan el tema por falta de interés, entonces normalmente lo que ocurre es que lo que hacemos es acumulación. Es una política de acumulación de tecnología que no sabemos muy bien para qué la vamos a emplear. Y que habitualmente se emplea en función de lo que sabían ya o de lo que saben personas que están más cercanas sobre el terreno. En ese ámbito de la accesibilidad. Es decir, el tener las competencias de accesibilidad a esos servicios que habitualmente eso no entra en el programa. ¿Cuáles son los desafíos de este tipo de proyectos? Uno, la ampliación del acceso real. Probablemente de los proyectos en este aspecto quizá el conectar igualdad sí que ha conseguido el tema de acceso muy desigual en función de la infraestructura de redes porque a lo mejor les llega a las máquinas, no tienen conectividad, etc. pero donde más o menos tienen, lo que he conocido y no es fruto de investigación ni de ningún estudio, lo que he conocido personalmente es que los chicos se las apañan para acceder a internet. No para utilizarlo en la escuela ni nada, pero sí que lo utilizan para la parte de inclusión digital, al menos para manejarse, ya digo, en la red. Una cosa que tienen pendiente o que deben reforzar pero muchísimo es la capacitación de los docentes. Seguramente en cantidad, en calidad y en variedad. Por lo tanto, luego les hablaré del tema, pero generalmente tienen deficiencias. Integración de las tecnologías en el currículum. Obviamente, en la mayoría de los casos, los programas no están pensados desde el mundo educativo, desde los ministerios de educación. Y desde ahí, pues, para cuando llegan a darse cuenta de que aquello tiene que calar dentro del currículum y además capacitar a los profesores, generalmente ya suele ser tarde. Si se fijan, en España cuando se lanzó el programa del 2.0 vino de las editoriales a través del Ministerio de Industria del señor aquel, Sebastián. Claro, o sea, era un proyecto de producción. Que había que vestirlo, claro, no iban a decir, vamos a producir. Entonces había que vestirlo, darle el barniz pedagógico, educativo, pero a posteriori, casi mientras estaban en el discurso de las cortes. Iban corrigiendo. Estaba, entonces era el presidente Zapatero, estaba explicándole a los diputados cómo era el proyecto y detrás el ministerio iba corrigiéndole, porque, claro, había dicho algunas barbaridades. Da igual quién sea el gobernante. Lo que ocurre es, generalmente, es así. Aquí creo que sale de ANSES o de dónde sale el proyecto. De protección social. En otros sitios sale, generalmente, en ningún caso sale del Ministerio de Educación. ¿Qué ocurre con esto? Que, normalmente, se ha pensado desde fuera del mundo educativo y se incorpora al mundo educativo. Y, además, se le da la responsabilidad del gasto. Porque han gastado en educación, no han gastado en producción. Esto suele ser habitual en la mayoría, no es universal, pero en la mayoría de proyectos de uno a uno. Bien, incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, totalmente asociado a la capacitación de los docentes y a la integración de las tecnologías en el currículum, y generar información. Es otro de los elementos clave. Ahora ya creo que se han dado cuenta de que es importante porque la sociedad reclama. Pero han sido proyectos como un poco opacos. Es decir, generar la información necesaria para hacer el seguimiento, la transferencia y la rendición de cuentas de lo que se está haciendo, no ha sido ejemplar en casi ninguno de los casos. Bien, les decía que gastamos dinero y a veces pasa que no hacemos rendición de cuentas. Bueno, no se ve bien. Esto es un test de Costa Rica del año 2012 que fue invitado el doctor Alberto Cañas y lo tituló Promesas Incumplidas de la Tecnología en la Educación. La IN lo puso entre paréntesis. La tesis central es que hemos gastado montones de dinero, en su caso hablaba de los países de Latinoamérica, montones de dinero en infraestructura y en capacitación de los profesores que no se puede demostrar en muy pocos casos que haya tenido efecto en el aprendizaje de los alumnos. ¿Cuántas, por ejemplo, cuánta de la capacitación de los profesores en uso de las tecnologías tiene efecto en el aula? Llega al aula y cambia la metodología de trabajo en el aula. Es decir, la incorporación a los procesos reales de procesos de enseñanza y aprendizaje. Ni lo sabemos ni parece que nos importe porque a la vez siguiente hacemos un programa igual. En general, en todos los elementos de las brechas digitales, de acceso, de todo tipo de brechas digitales, fundamentalmente son brechas económicas, la primera. Pero quizá la más importante en la que podemos incidir, porque en la económica nosotros podemos incidir poco. Quiero decir que si hay desigualdad social y económica, pues no podemos decir, mira, como no podemos hacer nada, no hacemos nada. Que a veces es una de las opciones. Claro, dices, mira, es que habría que introducir tecnología. Y dices, sí, pero hay que comer antes. Obviamente hay que comer. Si no se come, no se puede manejar la tecnología. Pero quiero decir que nosotros podemos incidir poco en ese ámbito. Pero sí podemos incidir en algunos ámbitos que generan estas brechas. Para mí, dos de los más importantes son, uno, la brecha de género. Y el otro es la brecha de localización. En el proyecto que comentaba antes Fernanda, este es uno de nuestros centros, el de los antiguos, las grandes extensiones hacen que haya comunidades totalmente alejadas de las infraestructuras y alejadas de la accesibilidad a los servicios. Por lo tanto, difícilmente pueden tener o disfrutar los mismos derechos que otras personas que viven en otros sitios. Por el hecho de dónde viven, de localización. Y el otro es de género. La brecha de género. En general, está asociada, y además los distintos estudios ven que evoluciona el uso de las tecnologías en hombres y mujeres en función de distintos parámetros. Para nosotros, en el mundo educativo va a ser muy interesante. Si hacemos un curso, vamos a ponerle, de docentes, y tenemos menos máquinas que personas, y observamos en proporción, el que va a estar tocando la máquina va a ser más el hombre que la mujer. Pero si lo asociamos a otros aspectos, localización, pero sobre todo tema socioeconómico, entonces es muy importante trabajar en el tema de género. En las comunidades aisladas, socialmente desfavorecidas, es mucho más importante trabajar con las mujeres que con los hombres. Solo una breve pincelada, esto, este es un proyecto que estuvimos trabajando con mujeres aymaras en el norte de Chile y en Bolivia. Claro, la idea es, si trabajamos con los hombres, perdemos todo lo que hemos hecho. Porque se van. Quien se queda en la comunidad es la mujer. Por lo tanto, a quien hay que darle, proporcionarle las competencias para manejarse, para que esas competencias, el manejo digital, supongan una ventaja económica, hay que trabajar con las mujeres. No hay que trabajar con los hombres. Predominantemente con las mujeres y sobre todo orientado a las mujeres. Ven que el proyecto iba directamente. Con éxito, relativo, muy poquito, muy pequeñito, pero con éxito. Generaron algunos proyectos de emprendeduría pequeños, pero en algunos casos muy interesantes. Y el otro es de localización. Obviamente, el tema de la localización de las comunidades aisladas es otro de las diferencias, de las desigualdades frente a la educación, que nosotros debemos darle respuesta. Y las tecnologías pueden darle respuesta. Y en algunos casos pueden dar una muy buena respuesta. La tecnología, cuando sirve para disminuir la desigualdad del derecho ante la universalización de la educación, entonces sí que tenemos que esforzarnos en proporcionar la infraestructura de red, la infraestructura informática, el acceso a los servicios y trabajar con las competencias de manejo personal. Lo que estoy señalando es que, en general, los grandes proyectos, incluso los muy bien intencionados proyectos de carácter general, en muchos casos lo que buscan es, en esa idea de igualdad que hemos dicho y justicia social, se caracterizan por el igualitarismo. Y claro, no podemos tratar por igual a una comunidad del cono urbano de Buenos Aires, que de los suburbios, que de Mendoza, que de Santiago del Estero, o que de las eras ahí en Santa Cruz, que está solo en la carretera. Que es un pueblo que está solo en la carretera. En el ámbito de la localización. Tenemos que diferenciar las respuestas que damos. Esa sería un poco la idea. Es muy difícil, pero es la forma en que aquello va a generar inclusión real. La idea primera es apropiación. Es decir, apropiación quiere decir, primero, que las tecnologías o los servicios que proporcionamos deben estar diseñados considerando los aspectos del entorno. No hacer elefantes blancos. Los proyectos educativos muchas veces nos pasa lo mismo. Hacemos proyectos que luego no llegan a la comunidad. No llegan porque la comunidad no los hace suyos. Si no los hace suyos, no le llega. Tiene que ser algo que se apropien de él. El sentido, el concepto es de apropiación, por lo tanto, creo que está asociado al tema de la inclusión digital. En ese caso, la comunidad se hace parte e integra el proyecto en su vida cotidiana. Y entonces sí. Entonces sí que hay inclusión digital porque cada vez habrá más demandas. En el momento en que empiezan a protestar porque tienen poco servicio, poca infraestructura, etcétera, quiere decir que es su proyecto y que ven que están limitados. Quieren que eso se amplíe. Si no, muchas veces se queda ahí el elefante blanco. En educación también hacemos elefantes blancos. Y luego el otro tema es la comunidad como entorno donde generar esta inclusión digital. Si recuerdan, hablaba porque la comunidad no es un ente así que funcione sola. Si las personas tienen las competencias de gestión personal de la información, de gestión de su propio conocimiento, mejoran el conocimiento, sus procesos de aprendizaje autónomo, en interacción, etcétera, la comunidad se fortalece. O hay que conseguir que la comunidad se fortalezca. También podemos hacer que aquello sea una competición individual y, por lo tanto, no generemos ese sentido de comunidad. Pero si la comunidad lo gestionamos, entonces nos estamos generando proyectos que las comunidades se apropian de ellos. ¿Por qué? Porque están diseñados específicamente para las necesidades que ellos tienen. Y entonces el acceso comunitario a las tecnologías para aprender, para comunicarse, para comunicar temas afectivos también. Pero también para mejorar sus condiciones socioeconómicas, es decir, emprender y generar sentido de comunidad, hacerse ver. Entonces, eso es el tema, los dos aspectos que a mí me parece importante tener en cuenta a la hora de manejar este tipo de proyectos. Así llegamos al final del Académico y te invitamos a seguir buceando en todo nuestro contenido en www.unidiversidad.com.ar y ahí haces clic en nuevo Académico. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!